Si Arty logra quitarle esto y Sergio yéndose por Lucario inmediatamente, empezando con un Shield Drop, Tech poco visto hasta el momento en... Y empezando con un Counter ahí, pensé que iba a sacar más pero 20% es bastante. Lo tiene fuera del escenario, empezando con ese downer muy seguro, Arty lo tiene fuera de la plataforma y lo caza. Y es que la verdad a Lucario le cuesta bastante contra los personajes que son rápidos. Con todos estos combos que tiene, casi se lo lleva hacia arriba cancelándolo bien. Claro que sí, Sergio es un jugador bastante técnico, igual que Arty. Ya tiene bastante aura, recordemos, que ahora esto se va a complicar un poco para... Para Fox, ya que pues tiene que tener cuidado de un personaje bastante ligero. Va a tener que cuidarse de todas las herramientas poderosas que tiene Lucario para matar y... Con decirles, ese vaquer seguramente lo hubiera puesto en por lo menos 70%, buscando el dos frames con ese down smash. Pero nada, hasta el momento está bastante en favor de Arty. Pero como a todo el mundo le encanta recordar, Lucario es un personaje de Comebacks. Lo tiene fuera del escenario, lo ha estado cazando en el borde, lo ha estado atrapando ahí. No lo ha dejado huir y eventualmente los movimientos, aunque sean suaves de... ¡Uh, el escudo! Bajísimo con esa aura sphere. 191%. Siento que ya tiene... Lucario en este momento tiene el máximo de aura que va a alcanzar. ¿Ese vaquer? ¡No puede ser! Se lo llevó desde el otro lado del stage. 207% y aún no vemos que Arty logre completar este stop. Siento que va a tener que hacerlo con un H-Gard condicionando a Sergio en el borde. Sin embargo, un jugador tan experto como él es difícil. Y en serio, en otros dos golpes este Fox se va a ir volando. O sea, IV casi. Muy, muy buen Shine. ¡Uh, si hubiera entrado ahí el O-Per se moría! Estoy bastante seguro. Pero no puede ser 83% ya de daño en Arty. Y eventualmente los Trolls también lo van a matar. ¡Uh, buen Tek! Excelente Tek. El backer no puede ser. Lucario para ustedes, señores. Y Sergio que, en mi opinión, uno de los mejores Lucarios del mundo. No solamente de México, no solamente definitivamente. Mientras tanto, saludos a toda la banda que nos está viendo. Como están viendo en este momento, Arty contra Serge. Y vuelven a Battlefield. Buen Stakes para Fox. Y la diferencia en esto ha sido más que nada el Neutral. Que Sergio le ha estado ganando consistentemente a Arty en el Neutral. Y vemos con esa conversión en la plataforma como lo pesca 39%. Ya que Lucario va a hacer menos daño. Y conectando, sabiendo, haciendo luz excelente del counter. Y es uno de los peores counters del juego. Ahí con la recuperación truculente intentando hacer el V-reverse después del igual jump. No he podido hablar mucho de Arty, ya que Sergio no me ha dejado, le ha estado metiendo muchísima presión. Y esta es la misma historia que vimos en el juego pasado. Arty con todo el daño del mundo en Lucario. Y no puede quitarle el stock, pareciendo un poco, sufriendo síndrome de Sheik. No ha podido quitarle un solo stock a Serge. En este juego de Winner's Quarters. Buscando las de Larry Lure. Queriendo leer el Air Dodge. Lo pesca con el Aura Spear. Muy bueno en el primer. Para un aterrizaje agresivo. Cazándolo con el Dauntlet. ¡Otra vez! Es un genio loco, ¿no? No puedo creer que eso esté funcionando. Y Arty cumpliendo sus opciones ahí con el Shine. Buscando con el Save B. Si va a ser suficiente, claro que sí. Se murió tres veces ahí. Si hubiera tenido tres stocks, hubiera quedado en una. Y... no sé si tequeó o no fue necesario, pero... Gracias al porcentaje tan bajo que tenía, no... No parece jugar un rol muy importante. Sergio con esa recuperación bastante truculenta y Arty. Una vez más está repitiendo la historia del juego anterior. Que Sergio está acumulando daño de forma obscena. Gracias a todo el Aura y todo el rey celucario. Y normalmente, pues yo siento que Fox es un personaje al que no le cuesta tanto matar, pero... Serge. Que practica regularmente con este jugador. Con un DIY impecable. Y... Con un juego excelente se ha mantenido en la ventaja. Hasta el momento no hemos visto que Arty tenga una respuesta contundente a este juego. ¡Uh! Por fin. Un Bakker. Matándole en 200% prácticamente. Así es. Spameando una vez más ese counter sabiendo que... Arty que buscaba ese dash attack. No sé si falló el spacing o si fue otra cosa. Pero vamos a ver si puede acumular daño. Ya que Fox con Rage también es un personaje peligroso. La diferencia es que Fox es bastante más ligero que... ¡No! Conectando una vez más ese counter. El counter ha hecho... Ha hecho el juego para Serge en... A mi parecer en cuanto al... En cuanto al juego de combos. Ya que definitivamente Fox gana esa parte del... Del... Del juego. ¡Leyendo! ¡Excelente! ¡Leyendo el Air Dodge! Muy bien. Lo tiene afuera y ya... ¡Ya le dio la vuelta! ¡Muy bueno! ¡Que Down Smash! Sacando la casta. Arty... Manteniendo... Manteniendo su paciencia. Y va a haber un tercer juego después de que esto parecía que iba a ser un contundente. Después de que esto pareció un contundente Doble to stop, como menciono Ahora van a Smashville Y no sé por qué hacer Le gusta este matchup, no sé si piensa que es mejor que Charizard Que ha estado jugando en los últimos torneos Buscando el daño máximo Pero Wendy ahí Lo fast faller de Fox hace difícil Que Lucario conecte sus combos Seguimos esperando agresivamente en el piso Un error que muchos jugadores cometen Es que no saben predecir O castigar bien las opciones Que tiene Fox, que son bastante sencillas De ocupar, dash attack, jabs Update, castigan todos De forma muy severa Y llevan a combos muy poderosos Ese anda excelente Con ese downer inmediato Buffereado después del brinco Y el upper Casi Va a parecer lo fast faller le ha estado ayudando A Fox un poquito, aterrizando con ese Excelente shine Qué buena por parte de Arctic Cazando una vez más Cazando, cazando A este Fox Así para la temporada Y un buen día hay Pero le va a costar empezar Y no pudo editear, fallando su ángulo Desafortunadamente Search con el porcentaje del amor Ya no, pero Arctic por lo menos tiene La ventaja de posición ¿Cazándolo? ¿Qué es el futuro? Lucario tiene una expresión tan buena Que no va a importar De cualquier modo no hubiera muerto Muy buen DI La falta de rage Pesándole a Arctic Esos Fox Trots Intentando meter miedo En el corazón de los jugadores 55% Así nada más Aparentemente Si le lee el backer Aquí estamos otra vez En la stock definitiva Salvándose con ese tech Excelente Vamos a ver si Si Arctic puede hacer el comeback Como en el juego pasado Si se nos va a ir limpio Sergio Search Cazándome en esos tibos grabs Spameando el counter Y ahora Arctic fue más paciente Es la opción Que había estado empleando Lo esquivando Por muy poco ese oper Me parece Casi Pero si Eventualmente Se vuelve un true combo Search Ganando 2-1